Viajaremos a Córdoba, yo así me internan para hacer ya todos los estudios porque voy a ser el donante del riñón para él. ¿Y cómo, cuánto hace que sabía de esto? Usted lo venía buscando porque hay que ser compatible precisamente. Sí, todo esto venía en trámite ya de un año que se viene haciendo, ya fuimos varios viajes a Córdoba. Bueno, dio todo de los tres hermanos, soy el más acercado que estoy con el tema de compatibilidad y bueno, ahora ya se salieron todos para hacer los estudios míos, para ver si está todo bien. ¿Cómo está Eduardo hoy? ¿Está internado en Río Cuarto o sigue continuamente, va y viene a Río Cuarto? No, él va y viene tres veces por semana, cuatro horas de diálisis, va a Río Cuarto lunes, miércoles y viernes, cuatro horas y pega la vuelta. ¿Cuáles serían los estudios que te exigen Marcos? Mira, bien no sé, pero no sé, me van a internar un día, tengo que estar un día sin comer en la ayuna, de hacer varios estudios para que vea que cuando me saquen un riñón a mí yo también ande bien. Y ahí se va a determinar la fecha que podría ser la operación de trasplante. Sí, la fecha la calculo que la pondremos nosotros por el tema laboral, también tenemos que salir a trillar maíz, y yo calculo que va a ser de acá tres, cuatro meses. ¿Cómo tomaste la decisión de todo esto? ¿Te costó mucho? De hecho que sea tu papá seguramente que no, pero bueno, ¿cómo tomaste esta...? No, la decisión del primer momento estuvo, bueno, yo como verás soy muy compañero con él, y bueno, no me costó nada y lo asumí, estoy muy contento de ser yo el que le doy el riñón. Sí, y además la idea de esta nota es poder resaltar también la importancia de donar un órgano, no que gane calidad de vida a la persona que lo recibe. Sí, porque es una vida media trabada que lleva, no puede disponerse de nada, vive gracias a una máquina, ¿no es cierto? Así que ya él, si todo sale bien, ya va a volver a hacer lo que era antes.